Vamos a fijar el color por medio del aire. Cuando ya no tengamos partes verdes, otro minuto dentro. Primero cae el color, que sea verde. Y ahora puedes ver que el color cambia. Vamos otro minuto. Es increíble como de cual se puede mover de verde a flujo. Se puede mover el color. Es necesario abrir algunas partes, ¿verdad? Sí. Y así podemos seguir tiñendo hasta llegar a un azul negro o hasta un negro, depende del tipo de fibra que tenga. Solo vamos a dar dos inmersiones ahorita. Vamos a esperar que todos los colores verdes cambien hasta que haya... Eso es cool, ¿no? Eso es indigo.